¡Hola! ¡Hola! Oigan, hoy estoy muy contenta porque inicio esta nueva etapa del canal donde voy a estarles platicando, ahora sí ya en todas las recetas, la historia que va detrás de cada una porque es padrísima y a mí me encanta conocer la historia como que le da más saborcito al asunto y aparte a eso nos da bases para poder después darles unas pequeñas variaciones y darle nuestro toque, pero ya conocemos de dónde tienen, ¿no? Entonces hoy iniciamos esta nueva etapa con muchísimo gusto para ustedes y voy a iniciar con esta receta que por varias razones, y bueno, esta receta es muy fácil de preparar y es muy sabrosa y la historia que tiene es apasionante con algo de misterio, pero, bueno, esta receta como ya vieron en el título es la ensalada rusa y como su nombre lo dice, en realidad sí viene de Rusia pero bueno, esta receta la que un chef que se apellidaba Oliver en un restaurante que se llamaba Lemirtash, Lemirtash o algo así se pronuncia el asunto en el año 1860, o sea, hace ya, bueno, cantidad de años interminable, ¿verdad? y era un platillo realmente lujoso, se popularizó muchísimo a pesar del precio que tenía porque era muy rico y valía la pena y se volvió así como de la elite, como de la onda fifí y esta receta realmente no se sabe, no se sabe, no se sabe qué es lo que tiene originalmente porque este chef Oliver resulta que dijo, no, esta receta es mía, yo no la voy a compartir con nadie el mía y mía y mía total que se murió y nomás no se supo cuál era mucha gente ha intentado recrearla, los que la probaron originalmente de hecho, un chef, un subchef, amigo, pues no realmente no era tan amigo ahora que lo pienso pero un subchef de él, si no me equivoco es Luis... no, es Iván, ya, chicas el nombre del subchef era Iván él dijo, yo me tengo esta receta porque la tengo y entonces en una de esas que yo vio los ingredientes ahí solito se despistó un poquito el chef ¡sas! pues que los anotó, se los llevó pero que creen, no le quedó no le quedó, algo le faltó el ingrediente secreto, la proporción, sabrá Dios que total que el chef Oliver se llevó la receta original a la tumba pero de los ingredientes que si se sabe de esta receta realmente llevaban muchísimos ingredientes y por eso era también tan cara, porque llevaban cosas como trufas digamos que la proteína era, por ejemplo, de langosta ya se me estaba yendo que era, pero... era langosta, imagínense o sea, además el precio de esas verduras muy caras pero bueno, dicen, dicen que valía la pena la versión que conocemos ahora, o la que comemos aquí en México es más bien la que nos llega de España porque les cuento también que esta receta se fue pues llegando a otros continentes y en cada país, en cada... obviamente en cada continente va variando un poco los ingredientes las fueron incorporando de hecho desde la misma Rusia cambió, la receta cambió porque con las guerras, las crisis y todo este asunto pues decidieron abaratar la receta pero siguiendo la esencia ellos la comen principalmente en año nuevo es como una especie de tradición pero bueno, como yo les decía la receta llegó a España después y ahí es donde le pusieron la papa porque les puedo decir que ellos creían que la papa antes era solo un alimento pues nada... nada bueno para la gente nice porque la papa era considerada únicamente alimento para campesinos imagínense y yo que adoro la papa todo con papa adoro bueno, pero entonces ahí es donde le ingresaron en la cuestión de la papa la mayonesa tampoco era algo así tan inundada de mayonesa como la comemos nosotros tampoco era original pero bueno, el chiste es que la versión que les traigo hoy es la que consumimos o la que comemos actualmente que como les digo realmente viene de la versión que comen en España ah, por cierto también se me olvidaba ese detalle en España quisieron hacerla como algo suya y la quisieron llamar ensaladilla nacional aunque realmente no pegó mucho y se siguió llamando ensalada rusa y así como que en algunos países pero principalmente en España es donde quisieron como que tener su propia versión pero bueno esta fue la historia de la ensalada rusa así es que ahora si les voy a poner y vamos a ver como se prepara así es que vamos por los ingredientes y bueno como ya les decía en la presentación esta receta es muy, muy fácil de hacer y que no es tan sabrosa pero bueno vamos a poner primero aquí en un bol yo tengo este morado que ya tiene sus años también tiene su historia pero la verdad es muy práctico vamos a poner la papa que ya tenemos cocida y picadita y encima vamos a poner los ingredientes y vamos a mezclar así es que vamos a mezclar los ingredientes vamos a iniciar con el huevo que tengo ya cocido y partido en pedacitos obviamente no están muy parejitos se van a revolver y ni se va a percatar uno que realmente que pedacitos así es que nada más que estén chiquitos para que el sabor el sabor se se integre y lo padre de este ingrediente es que la gente no detecte que tiene huevo verdad así es que vamos a ingresar ingresar y añadir el huevo también vamos a poner el pollo que esa es la proteína que vamos a usar que la receta como les digo casi como la que la conocemos actualmente bueno ponemos el pollito la lata de verduras yo tengo compre esta lata que tiene tiene papa tiene ejotes y tiene chicharitos guisantes como le dicen en España y alguito de papa pero yo ya le puse bastante papa porque así es como va tiene mucha papa si quieren omitir la parte de la lata pues obviamente pueden usar las verduritas cocidas de manera natural yo lo quise hacer un poquito más práctico así es que ahí va la la estas cosas de las verduras y ahora vamos a poner la cucharada de mayonesa en este caso estoy usando mostaza si dije mostaza pero la cucharada de mostaza estoy usando mostaza miel si consiguen mostaza de yon queda mejor pero bueno entonces le ponemos la cucharada de mostaza listo ahora la mayonesa esa es realmente no puse la cantidad de los ingredientes porque es al gusto a mí me gusta con mucha mayonesa así es como es originalmente pero si la quieren hacer light póngale mayonesa yo no tengo light pero pueden ponerle la mayonesa versión light y no le pongan tanta como la voy a usar yo esto es más al gusto por eso lo puse así en los ingredientes entonces ponemos la mayonesa y vamos a mezclar todo y listo y así es como queda nuestra riquísima ensalada rusa yo la sirvo sobre lechuga porque así me gusta a mí siento que se ve bonito le da un toque más verde y aparte el sabor es muy rico y que la disfrute que tal te gustó esta receta en esta nueva etapa del canal de mi canal que es tu canal espero que si estoy segura que si les gustó muchísimo esta receta es muy fácil muy sabrosa no olviden estos dos ingredientes que normalmente no le ponemos algunos pero ahí se los pasé de tip o sea el huevo y la mostaza por favor disfrútenla cualquier comentario cualquier duda cualquier sugerencia por favor escriban aquí abajo y con mucho gusto yo les responderé así es que ahora yo como siempre les mando un enorme beso mua de mi corazón al de ustedes y nos vemos en el próximo video en el próximo video